Exclusivo para la bulla callejera, punto net, misteris, misteris, misteris Quieren dirán, quieren dirán, quieren dirán, me compito el mito Quieren dirán, quieren dirán, me quieren dirán, me guamo ta la neta Quieren dirán, quieren dirán, me quieren dirán, me compito el mito Quieren dirán, quieren dirán, me quieren dirán, me guamo ta la neta Neta, 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 neta Nada más se comer, nada más se comer, nada más se comer Los pepes llegaron, nada más se comer Los pepas llegaron Puto ren quieren lío Son de Pacito Son de Paciche'o Son de Paciche'o Con Víctor en Víctor Jule vita que te lo ponga Déjole evita que te la pongas Ponga, 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 Ponga. Quieren dirán, quieren dirán, quieren dirán, me confito en mito, quieren dirán, quieren dirán, me confito en mito. Digo a montar la neta. Quieren dirán, quieren dirán, me confito, le invito Quieren dirán, quieren dirán, me quieren dirán Llego a montar la neta, 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 neta Y cuando buscando que te sorprendan Quieren dirán, quieren dirán, me quieren dirán Llegó a montar la neta Llegó a montar la neta Son de paquitos Con Vittoremito Mr. Blat, doblete y el crón Mr. Blat, la fama, Brunelli produciendo